¡Buenas tardes! Hoy nos encontramos en el río Genal. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Pues hemos venido por el peaje de Manilva, dirección Gaufin, pasando la venta de la laguna, donde hemos quedado con dos amigos más de San Pedro y Estepona, y justo en el puente a mano derecha. ¡Olé! Y aquí estamos haciendo una rutita acuática que la verdad es que son las 3 de la tarde y apetece un montón. No está nada mal. Mirad el paisaje, los enseño aquí. Mira con las delfas. Qué bonitas están las delfas. ¡Está caliente! ¡Y todavía no se mea hoy! Yo he viajado a San Antonio y nos ha hecho el piso. ¡No, hombre! ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Está templada. Sí, 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 sí. Qué bonita. ¡Qué bonita! La ruta nos vamos a limpiar con el agua que está aquí tratando de la ruta. Nada, para mí mismo comemos. ¡Ven! Mira el paisaje más bonito, señores. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! El río Genal. Ahora mismo lleva poco agua. Ideal para hacer una rutita acuática por aquí y por esta zona. ¡Qué chulo! Aquí están mis seguidores. Mis seguidores están aquí. A ver. Yo y la nueva que se ha incorporado al grupo. Hermano de José Antonio. de San Pedro de Alcántara, ¿no? De Marbella. De Marbella. De Marbella. De Marbella a la Marbella. Vale. De Marbella a la Marbella. Un lumo. De Marbella. ¡Precioso!